¡Suscríbete al canal! Bueno, esta novela tiene lugar en Costa Rica, país vecino de Nicaragua, en el que yo viví 14 años de mi vida, de exilio, y trata de una mujer que entre los años 30 y 40, una mujer muy bella, muy talentosa, escritora, se propone con su actitud femenina, individual, contradecir los cánones rígidos de la sociedad en que vive, una sociedad muy conservadora, muy cerrada, una sociedad de inmigrantes europeos, y fracasa en este intento, comienza a dar coces contra el aguijón, y su vida se va convirtiendo en una desgracia tras otra, hasta que termina en el exilio en México, su vida muy joven, muere muy joven a los 40 años de edad. Yo utilicé como modelo para esta novela un personaje real, pero por supuesto no se trata de una biografía, sino de una novela, y la he escrito tomando como base los testimonios, las narraciones de tres mujeres contemporáneas suyas, que desde la ancianidad narran la vida de la amiga muerta, y al mismo tiempo narran sus propias vidas. Una de ellas es una compañera de colegio, su más íntima amiga, la otra también es una compañera de colegio, pero que ve el mundo desde una perspectiva bastante más intelectual, desde la perspectiva de la historia de los acontecimientos de los años 30, 40, en Costa Rica, y la tercera es una cantante costarricense también, exiliada en México por su homosexualidad, rechazada por la sociedad, y de estos tres testimonios, son tres voces de mujeres, se compone la narración de la vida de esta mujer, Amanda Solano. Esto es un poco como los tabús que hay en Latinoamérica, ¿no?, que ha perdurado a mediados del siglo pasado, bueno, incluso hasta hoy en día, ¿no? Bueno, vivimos siempre en sociedades coloniales, bajo rígidas normas conservadoras. Estos tabúes, pues, se han ido diluyendo, ¿no?, yo diría que no, pero la sociedad patriarcal está presente siempre en la textura de la vida latinoamericana, no podemos decir que se haya extinguido totalmente como los dinosaurios, ¿no?, que desaparecieron de la tierra. Entonces tenemos resabios de esta vida patriarcal, donde la mujer busca un lugar nuevo bajo el sol y no termina de encontrarlo. El voto femenino, ya sabemos que América Latina es tan reciente, apenas hace medio siglo fue establecido, antes las mujeres no tenían derechos políticos, no podían elegir, no podían ser electas, estaban relegadas al papel de amas de casa, señoras del hogar, como se decía, no podían hacer contratos y el marido no la autorizaba. Como te decía, esta situación yo creo que ha venido cambiando, pero todavía falta mucho trecho por recorrer. Usted ha empezado muy joven en este mundo de la literatura, creo, está leyendo que con 20 años ya había publicado cuentos, ¿no?, pero su, perdóname si hago un flashback en su vida, ¿no?, su carrera, digamos, se truncó, entre comillas, al alistarse para luchar contra la dictadura de Anastasio Somoza, ¿no?, o sea, un... Bueno, cuando yo había recién cumplido 30 años vino el fenómeno de la revolución, yo había acabado de regresar de Alemania, donde había pasado dos años escribiendo una novela que se llama Te dio miedo a la sangre, y me encontré con que la revolución llamaba a filas y yo me alisté, me alisté en la revolución como intelectual, no como militar, y pasé 10 años de mi vida sin escribir, es decir, eso es lo que yo entregué a la revolución. Son 10 años de mi vida de escritor, cuando la revolución terminó de la manera que terminó, ese es otro asunto, cuando hubo este derrumbe ético de la revolución, pues yo salí del escenario político, salí para siempre, hace ya 15 años, y no pienso regresar, es decir, no pienso regresar a la vida política activa, aunque yo opino políticamente, obviamente, yo creo que un deber de quienes tenemos la figura de escritores, y los escritores son respetados en América Latina, pues tienen el deber de opinar. Claro, hablaba sobre su paso por, digamos, el campo militar, ¿no?, en el sentido de la revolución contra el nazario Somoza, cambiar de un día para otro la pluma por las armas, no sé si habrá empuñado un arma. Yo nunca empuñé un arma, yo fui un político en la revolución, un dirigente civil, jamás aprendí a disparar, cuando me tocó estar en la clandestinidad en Managua un año, medio año, nunca usé un arma, porque sabía que no me iba a servir para nada, yo no estaba entrenado para usar armas. En esos tiempos, yo era muy pequeño, había mucha expectativa sobre la revolución nicaragüense, los sandinistas, pero luego, cuando ya triunfó la revolución sandinista, ¿qué pasó con Nicaragua? Porque ya vinieron los contras, hubo muchos problemas, creo que llegó usted a ser vicepresidente de Nicaragua, ¿por qué se alejó de todo este...? Bueno, hubo una larga guerra a lo largo de los 10 años de la revolución, el enfrentamiento de los Estados Unidos contra la revolución que consideraba que había que estirpar, porque la revolución no querían que se pasara a El Salvador, que se incendiara el resto de Centroamérica, la tensión política, el desgaste de la guerra llevó a unas elecciones que perdimos, la no doña Beleta Chamorro, nosotros salimos del gobierno, yo pocos años después ya abandoné la política y regresé al sitio donde yo había venido, que es la escritura. Y la revolución ahora es un lejano recuerdo, siempre nostálgico para mí, parte esencial de mi vida. Escribí mis memorias personales sobre la revolución, un libro que se llama Adiós, muchachos. Y nada, ahora yo lo considero una parte de la experiencia, de lo que soy, de lo que fui, pero no me interesa la política como tal. Perdona que insistiera yo, ahora como escritor, como ciudadano de a pie, alejado de la política, ¿cuál es su opinión del gobierno ahora en Nicaragua? Esa ansia, porque he visto un escrito incluso suyo sobre Daniel Ortega, esas ganas que tiene de perpetuarse en el poder, algo que está pasando con estas corrientes bolivarianas en Latinoamérica, como en Venezuela, en Ecuador y tal. Sí, yo creo que a mí no me asusta que el hecho que los pueblos cansados de la miseria, de la marginación, busquen alternativas que a lo mejor no les van a resultar después. Pero tienen todo el derecho de probar, ¿no? De probar una alternativa distinta en busca de resolver los problemas de la vida de área, el empleo, el bienestar, en el cual todos los ciudadanos tenemos derecho. El problema es cuando alguien quiere quedarse en el poder violentando las reglas democráticas o pensando que la democracia es solamente un instrumento táctico, esta vieja concepción de que la democracia burguesa solamente es un instrumento táctico para llegar y entonces quedarse en el poder y que las leyes, la constitución ya no importan, que lo que importa es el llamado proyecto político histórico. Y me parece que esto es lo que está ocurriendo en Nicaragua con la reelección que va a tener lugar, indudablemente, Daniel Ortega en las elecciones de noviembre porque se está presentando como candidato cuando la constitución lo prohíbe. Tirándonos este aspecto de la política, como que hemos hecho un flashback, ¿ha sido difícil para usted incorporar el mundo de la literatura española más aún cuando ganó en su momento el premio Alfaguara? El premio Alfaguara ayudó mucho a reconvertirme en un escritor que tenía fama de político y esto no le conviene a un escritor, es decir, por mucho que su pasado revolucionario sea meritorio, la gente quiere a un escritor de invenciones, un escritor que escriba un libro atractivo y la marca de haber sido vicepresidente de un gobierno, pues no creo que ayude mucho. Entonces el premio me abrió una perspectiva tanto en España como en América Latina que el público me viera de nuevo como un escritor y así pude reconstruir mi imagen de escritor que es la que ahora quiero conservar, es decir, porque uno es escritor hasta que se muere, no hay tercera edad en la escritura, no hay cuarta edad en la escritura, uno no se retira a escribir, uno escribe siempre hasta el último momento y eso es lo que yo quiero seguir siendo, siendo un escritor capaz de escribir un libro tras otro mientras tenga fuerzas. Su carrera literaria, digamos, empezó después del famoso boom latinoamericano, ¿no? Usted rompió y ahora, ¿cómo ve la nueva jornada de escritores latinoamericanos que están apareciendo? Pues yo veo escritores muy talentosos como Juan Gabriel Vázquez que acaba de ganar el premio Alfaguara con su novela El ruido de las cosas al caer, Santiago Roncayolo del Perú que también ganó el premio Alfaguara en años anteriores, Alberto Fuguet que va a presentar aquí su último libro, muy pronto, El mundo de Pazoldán de Bolivia. Me parece que son muchachos brillantes, excelentes escritores que están abriendo nuevos caminos, los caminos del siglo XXI. Una literatura siempre ligada a los grandes temas de América Latina, es decir, a los temas públicos, de la vida pública, de los cuales no pueden escaparse. La guerra de Sendero Luminoso está presente en las novelas de Santiago Roncayolo, por supuesto, y también está presente en las de Daniel Alarcón, que aunque escribe en inglés, sus temas son los del Perú, los de la historia viva del Perú. O en la obra de Juno Día, que también escribe en inglés, pero su novela que ganó el premio Pulitzer de Literatura en Estados Unidos, es una novela sobre el trujillato, que compite muy bien con la fiesta del chivo de Vargas Llosa. Entonces, esta es la literatura. Yo me siento muy contento de que siempre haya un relevo brillante en la literatura latinoamericana. Señor Ramírez, para aquellos que no han leído aún la novela, o sea, esto es una pregunta que a veces hago, ¿cómo les vendería a usted la novela? Como alguien que te cuenta la historia de una mujer desgraciada, las circunstancias de su vida, del tiempo en que vivió, que no te la cuenta el mismo autor, sino que el autor va a entrevistar en la ficción a tres mujeres muy ancianas que hablan de esta amiga muerta, hablan de sus propias vidas, componen el retrato de una época, componen el retrato del personaje, y cuando uno termina de leer la novela, tiene una imagen total de este universo en que estas tres narradoras han participado. Pues nada, muchas gracias por visitarnos a Periodista Digital. Esperamos tenerlo en otra ocasión, que tenga muchos éxitos con La Fugitiva. Y nada, pues ya sabe, señor Ramírez, esta es su casa. Bueno, muchas gracias. Gracias.